Y durante el año 2020 la superintendencia de compañías a pesar de la pandemia provocada por el coronavirus se mantuvo en un 70% constituyendo compañías a nivel de Loja y Zamora Chinchipe. Esto gracias a la implementación de un nuevo modelo de compañía dirigido a los emprendedores. Para este año la entidad en el mes de marzo emitirá una resolución masiva de compañías que se encuentran disueltas desde el año 1964 para que sean cancelados o vuelvan a reactivarse. En nuestra ciudad son 380 compañías. Veamos. Desde el año 1964 hasta la presente fecha Loja tiene alrededor de 380 compañías que se encuentran disueltas pero no canceladas. ¿Qué quiero decir con esto que están disueltas? Que si bien es cierto las compañías están, se puede decir, en el aire no se encuentran canceladas definitivamente y esto les está generando a muchos empresarios ciertas erogaciones económicas. Entonces la superintendencia de compañías tanto a nivel nacional como a nivel de Loja estamos elaborando una resolución de disolución masiva para cancelar todas estas compañías. Como digo, desde 1964 hasta la presente fecha. Estamos elaborando una resolución a nivel local y a nivel nacional en la que queremos que estas compañías, si es que por algo de razones tienen algún valor económico, queremos que no paguen ese valor económico. En caso de que hayan empresarios, gente que tengan compañías disueltas y que a la vez ellos quieran estas compañías, habilitarlas nuevamente todavía están a tiempo. Porque nosotros al momento que ya se elabora una resolución de cancelación masiva, ya después de que esta vaya y se inscriba en el registro mercantil, ya no se las puede habilitar nuevamente. Así que el llamado a aquellos empresarios que tengan este tipo de compañías y que crean que todavía ellos pueden habilitarlas, todavía están a tiempo.